Hola, ¿qué tal? Pues como veis, hoy voy a tratar una obra del Destructor, de Bendis, y curiosamente una obra de la que se habla bastante poco y que, en mi opinión, merece bastante la pena. Yo, cualquiera que me conozca, sabe que no soy un fan del Calvo ni mucho menos. Me parece una de las peores cosas que le ha pasado al mundo del cómic de superhéroes en su historia. Pero también admito, sin ningún problema, que no es un mal guionista ni un mal escritor. Y que cuando trata sus temas, género negro, y cuando no está dentro de continuidad, salen cosas bastante buenas. Ya hablé, o voy a hablar, sobre alias, powers, y esto. Daredevil, hombre sin miedo, el fin de los días. Esto no está incluido dentro de su etapa en Daredevil. Esto se publicó muchos años después, creo que salió aquí en España hace un par de años, si no recuerdo mal. Y está dentro de esa colección, o esos títulos que eran el fin de... Estaba el fin de los X-Men, el fin de Lobezno, y tal. Esto salió como fin de Daredevil, y está organizado por Aralimón, con Bendis y David Mack, con el que colaboró también en su etapa en Daredevil. Creo que ambos crearon a Aiko, ese personaje que la verdad está bastante bien, pero que nadie ha vuelto a tratar en condiciones. Y al dibujo tenemos al Nive Fable, a Claude Johnson, una persona que es amada o odiada, y que en este caso creo que hace un muy buen trabajo. Porque su estilo sucio y feísta encaja perfectamente con el tono de la historia. Esto es lo que nos encontramos aquí, al abrir la primera página del cómic. La pelea definitiva, la pelea final, entre Bullseye y Daredevil. Como vemos, es una pelea brutal, sangrienta, sucia, aquí no hay nada de heroísmo. Y aquí vemos la muerte de Daredevil. Esto no es spoiler ni nada, esto lo veis en las primeras dos páginas del cómic. Y de hecho te hablan de ellos la contraportada. Así que esto es un spoiler free reseña. Esta muerte desencadena que Ben Gurich, uno de los mejores personajes que tiene Marvel, el periodista que también tiene un papel importante en la etapa de Daredevil de Miller, se plantee qué ha pasado, por qué Daredevil desapareció, porque aquí te cuentas que estuvo muchos años desaparecido fuera del radar y empieza a reconstruir a base de entrevistas, a base de preguntar puerta a puerta, aquí lo vemos, estas viñetas son made in Bendis. Se pregunta y nos hace preguntarnos qué le pasó a Daredevil, qué le ocurrió. Nos cuenta a través de su crónica cómo Daredevil fue cada vez embruteciéndose más y perdiendo el sentido de la ley, quizás no de la justicia, pero sí la ley que él había defendido siempre y cómo llega a enfrentarse abiertamente con Kimping y a matarlo. Aquí tenéis otra lucha brutal entre ellos. Y a partir de ese momento empieza realmente el cómic, a partir de este punto. Urich investiga a antiguos asociados, a antiguos amantes y eso tiene una parte interesante, primero porque nos permite ver cómo otros artistas participan en el dibujo. Tenemos desde a Bill Sienkiewicz, tenemos al mismo David Mack, a Alex Maleb, que fue el dibujante principal de la etapa de Bendis en Daredevil y vemos a cada una de las amantes que ha tenido al cuernecito, Viuda Negra, María Tifoidea, el más. Pues cada una de ellas se llevó un pequeño recuerdo de Maz. Un crack, el hombre. La historia se va poco a poco... Ah, mira, esto es impresionante. La madeja se va desenrollando poco a poco y algunas respuestas, cada vez más preguntas... ¿Sabéis quién es esta? No os lo podéis imaginar. Mejor leedlo. Bueno, cada pregunta nos lleva a una respuesta y la respuesta crea otras preguntas más y al final lleva a un final que sorprende porque de alguna forma, a homenaje aquí a Amazing Fantasy, el final sorprende porque de alguna manera plantea algo que no se suele dar en el universo Marvel y plantea un concepto que no se suele dar en el universo Marvel y mucho menos en Daredevil. Bueno, tenemos homenajes, tenemos a la presencia del Punisher que no puede faltar en ningún cómic de Daredevil que se precie, tenemos a las ninjas, flechas, homenaje a Miller y el final, como digo, sorprende por la inclusión de un personaje y de un título de ese personaje que no esperamos. Un muy buen cómic, un cómic que si te gusta el Daredevil de Bendis deberías tener para, digamos, cerrar su etapa y que aún siendo del calvo y aún estando dibujado por Klaus Johnson me ha gustado mucho y lo recomiendo sin dudarlo. Nada más, un saludo y nos vemos en próximas reseñas.